La Asociación de Transportistas de Nicaragua se mostró preocupado por la denuncia de Canislac del robo de contenedor de quesillos. Aseguran que no es la primera vez que ocurre este tipo de incidentes en esa zona. Hay varios contenedores de café y otros productos que han sido saqueados en esa misma zona. Entonces, hemos notificado a la policía como corresponde. En ese mismo lugar han habido algunos accidentes de mercancía, porque las formas de actuar de las bandas, en algunos casos, es que tiran hasta objetos a la carretera y provocan los accidentes. Y se han perdido mercancías completas, incluso han habido muertos. El último que tuvimos fue un producto de la pexicola. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es el llamado a la policía y al ejército, una vez más a que tomen el asunto. Hace tres años nosotros lo hablamos porque efectivamente en esa misma zona se han perdido siete contenedores de café. Entonces, la policía y el ejército atendió en ese momento esta petición y nos dijo a nosotros que podíamos circular y que le diéramos, le dijéramos al sector transporte que puede circular sin ningún problema en esa ruta. Sin embargo, como esto se ha mantenido a manera de saqueo y robo y como de noche es más peligroso, entonces normalmente los camiones siguen haciendo la parada en Somotillo para no venir de noche sobre la ruta y tener esos problemas. En el mero Somotillo, en Somotillo, la policía puede dar fe de que han asaltado a los transportistas. Cuando hace un poquito salieron las noticias que en las filas que se estaban haciendo en el Guasable también llegaron delincuentes a asaltar a los conductores. Entonces, esa zona en sí ha sido como la que más daño ha hecho a estos sectores, a la economía, porque no es la primera vez que se pierde un contenedor. Se han perdido varios contenedores en diferentes épocas y siempre sigue la misma zona. Si se propagan los robos, vamos a llegar a situaciones más difíciles adelante. Ya no va a ser el Triángulo Norte, sino que de repente va a ser el peligro en los cuatro países del CA4. Los transportistas de carga esperan que las autoridades de la policía y el ejército pongan fin a esta situación que está poniendo en peligro las exportaciones de nuestro país. Con imágenes de Héctor Escobar, Marcos Medina, Noticias 12.